Los condecorados resumen valores de laboriosidad, sacrificio, responsabilidad y compromiso con la revolución y el pueblo. Son trabajadores y colectivos destacados de ocho sindicatos nacionales. En la ceremonia, la segunda secretaria de la CTC, Isdalis Rodríguez, resaltó que reconocerlos constituye un deber ineludible para el gobierno y el movimiento sindical cubanos. La también diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular los calificó además como protagonistas de obras casi anónimas de dedicación, entereza y altruismo. El jefe de Estado entregó las medallas y certificados correspondientes como héroes del trabajo de la República de Cuba a once compañeros con extraordinarios méritos laborales. También por decretos presidenciales recibieron la Orden Lázaro Peña de primer grado, doce trabajadores y el Instituto Técnico Militar José Martí. La Orden Lázaro Peña de tercer grado fue otorgada a seis trabajadores vanguardias, una empresa constructora de cienfuegos y seis dirigentes sindicales. Igualmente fueron reconocidos con la medalla Jesús Menéndez, la empresa de laboratorios farmacéuticos Oriente, el hospital dermatológico Dr. Guillermo Fernández Hernández Vaquero y la Universidad de La Habana. Alto honor, afirman, desde la sencillez y entrega de su labor. Y somos héroes, pero somos héroes porque trabajamos en colectivo, porque trabajamos juntos y eso es lo que nos permite que la revolución esté donde esté, porque hay una unidad y por eso somos héroes, pero somos héroes del pueblo, héroes de la unidad y héroes del trabajo colectivo y eso es lo que da la victoria. Empecé a quemar carbón desde 20 años, con un tío mío, y he estado haciendo carbón hasta ahora, hace ya casi más de 30 años, después que vine yo de Angola. Todo por la mañana, dejar el turismo por ir a la zafra, esto me parece que por ello lo hacía con mucho amor y con mucho negocio por nuestra revolución. Un reconocimiento a todos los trabajadores, a todos los estudiantes de la Universidad de La Habana, es un resultado colectivo, es también un resultado que se ha generado por muchos años de historia, por muchos años de trabajo también, y creo que es un regalo al 295 aniversario de la Universidad de La Habana. En la ceremonia también estuvieron presentes otros miembros del buro político y del secretariado del Comité Central del Partido, además de dirigentes de instituciones del Estado, las organizaciones políticas y de masas, las FARC y el MININ. Sin Castillo, para el sistema informativo.